Habitantes del barrio Los Arales y Villa del Rosario piden más presencia de la policía en estos sectores. Aseguran que brillan por su ausencia. Aquí en el barrio Villa del Rosario es muy preocupante la situación que estamos viviendo. Nos enteramos de que a un vecino llegaron cuatro personas y lo hirieron. Está en estos momentos en el hospital. Le robaron también lo poquito que tenía para él sostenerse estos días. Todos sabemos que estamos en una situación muy difícil, pero ha sido debido a que la policía por aquí casi nunca hace presencia. Y uno la llama y pues siempre llega tarde. La gente tampoco está acatando las medidas de seguridad. A su vez aseguran que se ha visto la presencia de población migrante ajena al sector, situación que genera preocupación. Y los que estamos encerrados realmente acatando las medidas nos preocupa porque vemos mucha gente venezolana por estos sitios. Debido a que es un barrio siempre retirado de la ciudad. Y la gente aprovecha eso para venir a pasear, a dar vueltas con sus animales y a estar pendiente de pronto de lo poquito que uno tiene. Eso es lo que más nos preocupa, que la policía nos tenga más pendientes. Por lo tanto, están a la espera de la atención oportuna de las autoridades para evitar más casos de inseguridad.